Sobre el escenario, participante 38, solista vocal por General Hacha, Priscila Aguirre. Sobre el escenario, participante 38, solista vocal por General Hacha. ¿A dónde la distancia, llevó el olvido? Vientos sobre las piedras, borran caminos. Me busqué en soledades, profundo alivio. Me encontré entre los montes y en donde vivo. Puede el sol devolverme la luz de ayer, puede el alma llevarme al amanecer. Me refugio en el río, cubre con su mato de arcilla mi piel. Cada estrella que brilla será canción, en la huella prendida del corazón. Tu mirada florece en la primavera de alguna ilusión. Si la luna en su calma te invita a estar madurando emociones que has de llevar por los largos senderos que cruzan la palpa por el me dañar. Al pensar en historias enajenadas, se revelan tinieblas. Que el tiempo engaña, que busqué en las cenizas de un sentimiento. Me encontré siendo llama de un fuego eterno. Puede el sol devolverme la luz de ayer, puede el alma llevarme al amanecer. Me refugio en el río, cubre con su mato de arcilla mi piel. Cada estrella que brilla será canción, en la huella prendida del corazón. Tu mirada florece en la primavera de alguna ilusión. Si la luna en su calma te invita a estar madurando emociones que has de llevar por los largos senderos que cruzan la palpa por el me dañar. ahhh ahhh Yo soy 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 Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Fui, niña, cuna, teta, pecho, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escaparon las miradas ¿Cómo te explico? Y vamos, decime Todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas 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 Soy pan, soy paso y más Soy la que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da Hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Y vamos, decime Contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Cosas nuevas Cosas nuevas Cosas nuevas